Nosotros estamos acá desde el primer día, la agencia sonal está en este predio presente todo el año y bueno, el Ministerio Armonestan, donde estamos ofreciéndole a la gente semillas de huerta información general sobre las actividades del Ministerio en el departamento. Siempre se aprovechan esas charlas, esas capacitaciones para comentarle a los productores todas las actividades que tiene el Ministerio y todos los programas que tiene para ellos el Ministerio. En este caso, el de Buenas Prácticas Agropecuarias, que se va repitiendo desde hace cinco años y aparte de eso, los otros programas como los créditos y los subsidios para los productores pecuarios.